Roxana, una jornada de muchas emociones. Contame cómo ha sido tu paso por la escuela, cuáles son tus recuerdos, qué sentís por esta querida institución que está cumpliendo 90 años. Bueno, mira, en realidad una emoción enorme por encontrarme ahora después de, no hace muchos años que me jubilé, pero sí de ver a algunas personas que ya estaban jubiladas, como Margarita. Margarita fue directora cuando mis hijas estaban acá, cursando mis tres hijas. Y después llegué yo, después de andar por otras instituciones, y me quedé por muchos años, después me fui otra vez, después volví y terminé como directora, que tuve mucho aprendizaje de Margarita, realmente. Y hoy visito la escuela asiduamente, la visito, cada vez que entro me emociono. Pero bueno, es la historia de la vida, de las cosas que van pasando, y que uno va dejando. Pero bien, excelente, excelente mi paso por la escuela, los afectos que uno ha logrado y que siguen estando. Así que, bien. Y estar este día acá, con 90 años, maravilloso. Ha dejado de ser la escuela chica, sin ninguna duda. Sí, sin duda, sin duda, por supuesto. Solamente el nombre le quedó. Exactamente. Yudia, hablábamos de la importancia que ha tenido esta escuela, como otras, por supuesto, en la educación en valores, no la preparación de los chicos en este sentido, que no es menos importante que las demás asignaturas que se enseñan. No, por supuesto. Pero creo que seguimos apostando a eso. Siempre lo hablamos con las chicas y con mis otras amigas ya jubiladas, de que los valores que siempre inculcamos a nuestros niños, lo vemos reflejado en esta generación que hoy son adultos, y que vemos su pasar por distintas instituciones o trabajo, o lo que sea, o siendo padres de familia. Esos valores que nosotros inculcamos los vemos reflejados hoy en esos chicos grandes, que fueron nuestros niños. ¿Qué deseas para tu escuela número 31? Y, bueno, que siga manteniendo eso, justamente los valores, la familia cerca, los niños agradecidos, los docentes con compromiso. Creo que ya con eso es suficiente. Que las familias valoren realmente la educación y quieran mucho a la escuela. Estás abrazada con Margarita. Estoy pensando en las relaciones hermosas que se han formado, en los vínculos que se han formado entre ustedes, ¿no? Arrimate. Sí, por supuesto. Por ahí ahora no nos vemos mucho, pero cuando nos encontramos, nos queremos mucho. ¿Cómo estás, Margarita? Muy emocionada. Muy emocionada porque nunca pensé que iba a llegar a esta edad de mi vida. Y, bueno, se volvió todo el recuerdo de esta escuela que me dio toda la oportunidad de desarrollar mi docencia con amor, ver a mis alumnos. La mayoría ya son abuelos, otros son padres, un sinnúmero de cosas. Y mis hijos que se educaron acá y están tan lejos. Lo pasé muy lindo y veo que sigue todavía ese clima de armonía, de alegría entre la comunidad, entre los docentes. Si no, no hubiéramos estado bailando acá. Eso lo han sembrado ustedes también, ¿no? Sí. No sé cuánto hace que no bailo. Estoy cansada. Estás agitada, Margarita. Contame, ¿cómo te vinculaste vos con la escuela número 31? ¿Cómo empezaste a trabajar aquí? ¿Durante cuántos años estuviste? Sí. Yo, este, ahora no puedo, no escucho muy bien por el ruido. Este, yo las demás cosas adentro voy a ver después un día de clase. Voy a venir. Bueno. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la escuela 31? ¿Cuántos años? ¿Cómo? ¿Cuántos años trabajaste en la escuela? Y 30 años. ¿30 años? Entré en el, un poquito menos, entré en el 65 y me jubilé en el 93. Así que llevo casi pasiva como activa. Así que la mayor parte de tu carrera docente fue acá en la escuela número 31. Sí, sí. Hice un año suplencia en la escuela 3, nada más. O sea que este es tu segundo hogar, es parte de tu vida, de tu historia también. Aparte, cerca de mi casa. Así que cualquier ruidito y cualquier anormalidad ya estaba. El mejor premio seguramente, como dijiste hoy, que algún ex alumno ya, abuelo, te salude y te recuerde, ¿no? Mucho, muchos recuerdos. Y me entristece que algunos hayan partido, algunos docentes y algunos alumnos también, que han partido ya, que no están con nosotros. Pero bueno, la vida es así. Dios dispone. Yo elevo una oración por ellos y siempre están presentes. Y donde me encuentro, me dicen, me conocen, sí los conozco. Gracias a Dios. ¿Cuáles son tus deseos para la escuela número 31? Y que siga creciendo y que sigan enseñando con amor, porque si no hay amor, todo fracasa. Todos tenemos que ser más unidos, solidarios. Hay que ser personas de bien. Eso es lo que yo deseo, que todos salgan bien. Qué gran mensaje, porque el acto de enseñar es un acto de amor. Es un acto de amor, totalmente. Amor, alegría, entrega. No sé, creo que con eso estamos diciendo bastante. Damos la vida, dejamos la vida en las aulas. Las dejamos, es así. Un placer, muchas felicidades. Gracias, gracias a vos. Gracias. Gracias.